Durante el 5 y el 6 de noviembre vamos a tener aquí en Río Cuarto el desarrollo de las segundas jornadas de articulación lingüístico-cultural para la integración regional Mercosur. Es un nombre que, como hemos explicado en otras oportunidades, se traduce en un marco que intenta generar direcciones de trabajo conjunto, pensadas desde la Facultad de Ciencias Humanas, pero también con proyección hacia la universidad en su conjunto. Lo hemos trabajado a partir de la gestión institucional de las lenguas. Estamos trabajando fuertemente con el español como lengua extranjera, que es el soporte de alguna manera de este marco, pero que también, como decía recién, tiene la idea de proyectarse hacia otras direcciones de trabajo de la Facultad de Ciencias Humanas y de la universidad en su conjunto. También en la oportunidad vamos a contar con un equipo de profesores de Brasil, de la Universidad Federal de Ceará, que es nuestra asociada en este proyecto, y la visita de las universidades nacionales de Córdoba, de Villa María, de Tucumán y de Cuyo. Digamos que van a estar aquí en Río Cuarto explicando un poquito también sus propuestas de trabajo, de gestión institucional del español como un dispositivo, como una herramienta de internacionalización de la educación superior. Quisiera destacar que este evento se desarrolla el 5 y el 6 de noviembre, con la particularidad de que vamos a dedicar una jornada, la del 5 de noviembre, al trabajo académico. Vamos a intentar, digamos, promover un tipo de evento donde todos nos escuchemos. Quiero decir, no va a haber presentaciones simultáneas, va a haber solamente el desarrollo de paneles, donde vamos a estar todos escuchando a los integrantes de esos paneles. La idea es, de alguna manera, utilizar este tipo de trabajo como una prueba para ver si el año que viene podemos darle otra magnitud. Música Música Música